Otro vecino más que le falta el caño, en la misma cuadra. Forzada la tapa, a ver, no, a este todavía no le robaron el caño, ya casi. Lo encontré todo abierto y la manija tirada. A nosotros nos robaron el caño también. A él nos robaron el caño también. Sí, te robaron el caño. A ver. Aprende para tomar algo. Mirá, y nada, con el frío, ¿qué hace? ¿El caño? ¿En dónde? Acá a la vuelta. Mirá, acá por Gaboto, sí. Yo venía por la de la escuela también, por Duto también, cortado. Acá también. Otro más. Todos en la misma cuadra. Dando la vuelta a la manzana, ya. Acá. Empezamos por calle Rondó. Esta es el cano. Otro más que no tiene gas. Mirá, otro más. Nada, a metros. Toda la noche se pasaron sacando los caños del barrio. ¿Y la que está sonando, viste? No. Medidas extremas. A ver, acá este también. Sí, sí, sí. Yo lo tengo. A mí el albañil me lo cerró. Están haciendo cañones. Sí. Todos los cañones. Este zafó todavía, a pesar de que le falta la tapa. La reja de su sorpresa. Sí. Vino un ladrón con ganas de abrir tapas. Por eso se llevó las tapas cerradas. Otro más. Y con olor a gas. Allá hay otra tapita abierta. Otra tapita abierta y... No. Este ya lo tenía hecho con caño. Otro más. Mirá. Y otro más. A ver. Otro más. Vamos. Solamente dando la vuelta a la manzana.